Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Bill y les traigo el último o de los últimos capítulos de Mass Effect Andromeda. Ya sabemos un poquito más de la verdad de Mass Effect, ya casi he terminado todas las misiones, por no decir que ya las terminé todas las principales. Y ahora sí ya nada más nos queda de terminar la misión consiguiente, ¿vale? Vamos a hacer en este día la misión de la Sari Pibi, una de nuestras ayudantes para explicar sus habilidades y ya irnos al final del juego. Nos pide que tuvimos esta consola y estamos en el mapa de IOS, el primer mapa que nos dieron, ¿se acuerdan que era esta zona en la que empezamos? Pues bueno, liberamos esta con el tiempo, aquí encontramos al gusano relicto por primera vez, el arquitecto, y ahora vamos a liberar la misión de Pibi, a ver que nos pide o que encontramos, ¿vale? Vamos por allá. Subimos aquí, nos pide que subamos acá, nos pide que nos vayamos aquí, creo que es por el otro lado, vamos a ver por dónde, creo que hay que subir aquí, vamos a ver. Creo que hay un pequeño pasillo por abajo, pero no logro ver por dónde, por aquí no es. Así que vamos a regresar hacia arriba otra vez. Hay que ver si es más arriba. Parece que se puede subir más arriba. Así, parece que se puede subir aquí. Subimos. Uy, ya solemos a subir, parece que aquí va a haber, si va a haber pelea. Cambiamos al Franco. Sácate de aquí observador, sácate de aquí estorbas. Nos movemos. Cambiamos de posición. Nuevamente iba a dar relictos protegiendo el secreto, no sé qué va a hacer. Ahí se muere. Ahí se muere. Nos vamos. Cambiamos por favor a la otra. Rápido, 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 rápido. Continuamos, aquí van a aparecer más relictos, obviamente. Hay que tener mucho cuidado. Que ya nos detectaron. Cuidado, cuidado, cuidado con ese cabrón. Lo lamentamos para que vaya a jugar con él. Desde aquí, las torbas. Ahí se lo está cargando. Cargamos nuestro toque. Y ahora aquí tenemos otro poco de un par de ellos. Le damos a ese. Vamos por este. Bien. Nos queda aquel, ¿vale? Vamos a darle. Adiós. Y hemos terminado, ¿vale? En fin. Parece que eso es todo. Tenemos la arma reglamentaria, la normal. Las mejores armas del juego. Ok, llegamos. Y parece que podemos bajar, ¿vale? Vamos a regresar Real Tech de Geos. Bueno. Este es el lugar correcto. Vamos a encontrar el Tecware. ¡Ambro de armado! Tenemos cuidado con esos pequeños amiguitos, que no nos toquen. Perfectísimo. Nos acercamos. Parece que esto va a ser todo. Conector, artefacto relicto. Creo que veo las ruinas relictas de Jarbar. Ah, mira. Interesante. Vamos a viajar por toda la pinche de la alercia. ¿Qué dice? ¡Oh, genial! Un desplazado, dos para ir. Sincando con mi escanero. El segundo parte está en Javaral. Descubre las coordenadas. ¡Nos vemos la visita, Iniciative Skam! Ok, ¿dónde llegó la arma? Que maldito. Que maldito. A la mierda. Son tantos. Pues vamos a buscar lo siguiente. Vamos a cargar más de arte, Peñero. No podía hacerlo de otra manera Cuidado Vamos a desaparecer Gracias, amiguito Ahora tú, ¿qué es lo que hace? ¡Márate! Aunque estúpida, con una cabeza Bastante, tengo uno aquí ¡Fúchate! ¡Ay, cabecita! ¡El abuelo! Vamos, está un poco lento el juego, no sé por qué ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo Krogan! ¡El abuelo Krogan! ¡Fuera! El abuelo Krogan se puede llevar ¡Ya sé! Bueno, vámonos Vámonos a la nave para que podamos despegar, ¿vale? Vamos a subirnos a la nave Vamos Vamos Se voy a ajustar un poquito esta parte, chicos Porque ya esto lo han visto en otros capítulos Y yo lo que quiero es que vean solo la misión, ¿vale? Así que nos vemos Ok, ya estamos llegando a Harval A ver si van de los TBRP Miren, mi amor, ¿dónde están las runas? No, me encanta el mono ese, está chido Debería haber una zona, una para poder, este, pelearnos Vamos Aquí no hay carrito, así que tenemos que ir a pie Vámonos Ok, chicos, ya estamos casi en las ruinas Putas relitos Vamos 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 Vamos, avancemos Yo si que es por aca A ver A ver Ayyyyyy Me falta presentarte Si, que van a cambiar armas, ya aguantan demasiado Más de lo que deberían aguantar, pero bueno Vamos Asi que por aqui Espera Hay algo que hay Y aqui no recogelo Para mi ciudad es por aca Cuidado que esto es muy peligroso Bueno Es que me bajen mucho eh La armadura que tengo Y las habilidades Me ayudan bastante a aguantar Ayyyy, hablando de bromas Que asi no me colguen Vamos 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 Por allá o no Vámonos No se que es por aca Hacia arriba Como hacia arriba Ay como subo, a ver aguantan Mapa No se que es por el otro lado Bueno, vamos a transportarlo Ok, dice que es por aca Vámonos Ay, porque siempre es por el pinche lado No, no hay demasiado enemigos Que pasan Puto de roca No se que es por el otro lado No se que es por el otro lado No se que es por el otro lado En la otra parte No a esa parte Ocadrita y mira No se que es por el otro lado No se que es por el otro lado Que sembưới Si buscó No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. De hecho, la pasé muy, muy difícil. No me acuerdo ni cómo lo hice que lo pasé, pero sí que lo pasé. O creo que volví después a matarlo o no he vuelto, no me acuerdo. ¿Qué hace un cronar, ¿qué hace un cronar aquí? Cuenta, lo arro prepara. Cuenta, 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 le midió, lo hacemos acompañar. Sí, creo que sí lo maté, no me acuerdo cómo fue que lo maté Creo que sí lo maté, creo que no lo sé, tenía No es la gran cosa, pero sí ¡Vanla conca! Dos treta que de atrás abajo, es que me estoy disparando muy feo Debe a matar a esos enemigos, o eso puede ¡Vuela! Queda uno, ¿vale? Aquí vienen dos Se agachó en cabrón Vale, vámonos Entonces, este Es que esta vez le dimos la vuelta No me acuerdo como estuvo el detalle Creo que está por acá Hay drones aquí Sonando más Entonces creo que por aquí se abría La otra vez le dimos la vuelta O algo así Sí, sí me acuerdo que pasamos por aquí Salimos por el otro lado o algo así, no me acuerdo A ver Sí, da la vuelta, ahí está, sí da la vuelta Yo me acordé, fue por aquí Sí, sí me acuerdo Bueno, entonces, volvemos aquí a ver qué pedo Puta madre, va a estar chingando Esa madre de Windows Esto no lo había visto Eso sí, seguro, un par de datos Dice, ja, hemos entrado Hemos encontrado un punto de acceso averiado Que ya está estructura delicta Vamos a hacerlo con la pieza que buscan los jefes Y voy a ganar la apuesta a fin del hit Uy, sí Espera, espera, espera Aquí hay uno Y pues dice que sí se abre Pues vamos allá Ah, pues sí Pues sí Es cierto, estás en problemas ahora Ahora, ¿no? No, ¿no? Habían que cerrar este sitio antes de llegar aquí Pero había demasiados botes Este vestido no importa un rato de nosotros Eh, ¿quiénes son? Pregunta obvia Dime sobre ellos Justo se juntan, así que no puedo decirte mucho El nombre de Krogan es Crank o Crankit o algo Él juega la cruz de campo, eso es todo lo que sé Aquí, pica la pieza de este sitio Estoy oficialmente retirada Bueno, esta es la segunda pieza que necesitas, PB Sí, y la última pieza se centra en Kodara Acordiéndose a Krogan Pues ya está Nos toca ir a Kodara Salgamos de aquí Como oficialmente no puedo salir así Tengo que hacer todo el camino Vámonos Corre mi pequeño Forrest Obviamente, saliendo de la cámara lo voy a quitar Porque tenemos que hacer otra vez el viaje a otro planeta Y eso es un dolor de huevos para que ustedes lo beban Lo beban, para que ustedes lo vean, ¿vale? Entonces, lo voy a cortar Y cuando lleguemos a Kodara Pues ahí lo voy a volver a poner, ¿vale? Vamos a salir de aquí nada más de la cámara Vamos a ir al posto gravitatorio para salir No lo no Puta, ¿dónde está la puta puerta? Siempre se me olvida, me pierdan Esto es el chiste de edificios Bien, bueno Este, vamos a la nave Yo los dejo aquí, chicos Nos vemos ya en el otro planeta Así que vamos Bueno, chicos Ya estamos en Kodara Vamos a la habitación que nos dio Lexi Digo Lexi Este, Lazari Pibi A ver que nos Que este, Fibi Fibi o Pibi Bueno, no sé cómo se llama Vamos para allá, ¿vale? Es aquí De hecho, no hay un transporte cerca El más cercano Somos nosotros No vamos a ir en carro Vamos a sacar el... ¿Cómo se llama? El... El Nomad Vamos a hacerlo Vale, sacamos nuestro famoso Nomad Y vamos a la habitación Vámonos Sí, yo sé quién le digo su curiosidad Por a... El Comandante Shepard Oh, Shepard, eres mío ¿Qué es eso? Dice ella No jodas Vamos Rápido, rápido, rápido Creo que llegamos a ir derrotando por aquí Bueno, yo ya estoy aquí Ahora sí Ahora le partimos la cabeza Américos de chota Ah, sí, nos salgo de la isla mía ¡Bue, Wadley! ¿Qué tenemos aquí? ¡Guay! Mierda Hay que disparar aquí ¿Qué? ¡� 37 y arrastra! ¡Ah! ¡EC gr faço bella! ¡Pues 37 y arrastra! ¡Pues 37, arrastra no es eso! Siguiente Gracias Vamos a cumplir el puerto cadara para obtener la pieza delante No eres demasiado lento, Pathfinder. Tengo lo que estás buscando. Te encontraré a tu y a tu Asari en el Porto de Kadara. Puedes comprar la tecnología de mí. ¡Suscríbete! Necesito ese paciente, Writer. Creo que tenemos un date con un anónimo de abogado... ...que piensa su llegada. Pues vamos allá. Si lo que quieres vale. Ah, pues es la de ahí. Y si hay que comprar la apuesta, me la compraré. Eso es lo de menos. El dinero es lo de menos. Vamos. ¡Corre! Bueno, aquí estamos, chicos. Igual también, chicos, les invito... ...en serio, neta, apoyenme con... ...con una suscripción a WTFast. No es difícil, este... ...suscribirse ahí. Tengo un video en la página... ...creo que en la principal... ...donde, este, ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde está el güey? Donde pueden... ...la guía facilita cómo... ...suscribirse al WTFast. En serio, suscribirse... ...me ayuda bastante porque me dan... ...me dan sencillito, ¿vale? Y si usted solamente hace la prueba por dos días... ...darle prueba dos días, pone su correo y listo... ...y con eso me dan 50 centavos, ¿vale? Esos 50 centavos me ayudan muchísimo. No saben la... ...lo que ayudan. O sea, más que nada hay que ayudarme... ...porque realmente no me dan muchísimo. Este... ...me ayudan a motivarme, ¿vale? Eso es lo que yo quiero. Me ayudan a motivarme... ...y eso es bastante... ...bueno, sé, me motiva, ¿vale? No es así. No es como que pague muchas cuentas... ...pero, pues, me motiva. ¿Con quién carajo tengo que hablar? ¿Con el pat? Dice que está aquí, pero no sé cuál es. Ha de ser arriba. Chingadera. Siempre me jode esta madre. ¿Dónde es? Ah, chucha, la que lo parió. Es para allá. Estoy diciendo que era para allá... ...y esta madre me dijo que no. Lleva la chingada. Abre ahí. Aquí está. Pibi. Sí. Ah, eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Sería bien saber, por supuesto. Estoy trabajando en ello. Ryder, ven en. Tenemos un problema. Vamos adelante, Calo. Tenemos un intruder. Seguimos en la mesa y en Pibi. Seguimos en la mesa. Seguimos en Pibi. Vamos a ver algo más. ¿Hay otras áreas comprometidas? Estamos haciendo una reconoción completa. Pero no creo que eso. Ellos dejaron una caja impresionante de Remtec y una mensaje grabada. Relayando ahora. Ryder, es Calinda Terev. Pelisari es... ...bueno... ...que sea que me llame hoy en día. Por favor decirle a ella gracias por el bot. Me confío que la Remtec piece de Remtec mi crew took será una pagación adecuada. Oh, y no necesito esperar por mi amigo Krogan Kranit. Él y sus hermanos trabajan para mí. ¡Ah! 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 ¡¿Por qué no me quiera dejar sincrono? ¡Ah! ¿Era así? Sí. ¡Sí! ¿Te acento que tú eres amador? ¿Por qué? ¿Crees que ella está fijada o algo? ¡Ah! Para completar mi escándalo necesito acceso a este dispositivo de almacenamiento en Pock. Kalinda siempre ha sido una preocupación. Nada más para suerte. Y si hay un beneficio en ello, siempre mejor. Me siento que estás sacando su mierda ahora, Ryder. No tienes que lidiar con esto. No, te ayudaré. Hey, estamos juntos. Uh, gracias. Cuando tengo un lead en volver a Pock, te lo daré. La mierda, me la robó. Bueno, ¿y ahora? Espero que Peebie contarte contigo. Bueno, creo que por aquí vamos a dejar la misión de Peebie. Porque no veo que nos haya avisado nada. Así que la continuamos la próxima vez. Así que nos vemos, chicos. Espero les haya gustado. Yo soy Peebie, me despido. Y nos vemos en la segunda parte de la misión de Peebie. Adiós.